Marcelino se asusta, se asusta conmigo en clase al venir aquí pues más todavía. Cuando tiene algún error o una duda simplemente se calla y no sigue adelante. Que no pasa nada, Marce, tranquilo. No va a pasar, pero si te equivocas, sigue. Nadie va a parar. Dale, ¿listo? Me desconcentré, me despisté y me he puesto nervioso. Y claro, me he puesto nervioso más aún. No me salió como yo quería. Tranquilo, tranquilo. ¿Estamos ensayando? El pobre chala nerviocillo. Pensaba en plan, bueno, esto es una chapuzas, tío. ¿Qué haces aquí? Swag. ¿Tú sabes lo que significa swag? Yeah. Estilo, ¿no? Estilo, rollo, flow. Eso. ¿Y tú lo tienes? Es creértelo. Es creértelo. Fonsi me ha dado ánimos y consejos y tal. Y no me veo afuera todavía. Mi fruta descansa. Con esto, este riesgo y este miedo y... Me voy muy preocupada con Marcelino. Espero que tienes toda la tarde para después ensayarlo. No te preocupes. Claro. Quizá mañana os puedo sorprender.